Hola chicos, soy Alba. Esta vez os traigo algunas novedades, ¿de acuerdo? En primer lugar, os quiero decir que me he puesto en contacto con algunas editoriales y han accedido a enviarme algunos libros. Entre ellos se encuentra este, Ni un golpe más, de Cristín Viernaz. Vale, no se me da nada bien recordar nombres extranjeros, lo admito, pero bueno, es lo que hay. Es de la editorial Anaya, ¿de acuerdo? Que quede claro. Os voy a leer el argumento para que a continuación entendáis más o menos de qué os quiero hablar. Empiezo. Sandra está convencida de que su padre es el tío más genial del mundo. No solo la comprende mejor que nadie, además es divertido y casi siempre súper enrollado. Todo lo contrario que su madre. De hecho, no entiende cómo su padre aguanta a una mujer tan torpe, que es un desastre en la cocina y se lesiona cada dos por tres haciendo las tareas de casa. ¿Por qué entonces su hermano ven y sale siempre en su defensa? Pero llegará el día en el que Sandra descubra otra faceta de su padre. Bueno, este libro trata de la violencia de género, básicamente. Sandra y su hermano son los protagonistas y en el libro nos encontramos con e-mails que Sandra le envía a una amiga suya. En los e-mails describe lo que le va pasando día a día. Mientras que cuando nos encontramos con los fragmentos de Benny, él nos cuenta flashbacks. No sé, cosas que le han pasado cuando era pequeño, hace unos meses, unos años, unos días. Y nos va comentando un poco cuál es su opinión acerca de todo esto, pero nunca explícitamente. Él apoya mucho a su madre, al contrario que Sandra. Os diré algo, mirad, Sandra es una chica que saca malas notas, hip-hopera... Y no sé, a mí me parece un poco egoísta. Trata muy mal a su madre, en el sentido de que saca muy malas notas, su madre intenta cubrirla y ella intenta hacerle la puñeta, por decirlo de alguna forma, a su madre. Y bueno, su hermano Benny la verdad es que apoya mucho a su madre también. El padre es muy curioso porque tiene unos cambios de humor súper... Súper obvios, además se ve claramente en el libro, maltrata a su esposa, tanto psicológicamente como físicamente. Lo podemos ir viendo a lo largo del libro, durante toda la narración. Y decir verdad, no es un libro que yo recomendaría a niños de a lo mejor 8 o 9 años. La edad para la que recomendaría este libro es para 12 años más o menos. Porque, bueno, trata el tema con bastante delicadeza, en el sentido de que no salen escenas excesivamente fuertes, no sale todo dicho palabra por palabra, por decirlo de alguna forma. Digo de 12 años porque, por ejemplo, a los que tienen 18, 19, 20 años, les puede parecer quizá un libro que ya lo han visto antes, en el sentido de que ellos han podido ver documentales de la violencia de género en televisión o también pueden haber visto... No sé, lo pueden haber vivido ellos o pueden haberlo discutido en clase, haciendo algún debate. Y entonces, por eso creo que este libro sería más adecuado para niños de esa edad, para que se conciencien exactamente de lo que es del terror que se siente cuando descubres que tu padre es un maltratador. Yo personalmente creo que debe de ser horrible. Pero bueno, no me voy a meter mucho en el tema. No quiero desviarme tanto, ¿de acuerdo? Perdón, bueno, os diré algo. Tengo una amiga y esa amiga mía ha accedido a hacerme un favorcillo. El favorcillo trata de que os voy a enseñar un vídeo dentro de mi vídeo. Ella hace de Sandra. Se llama Sara María López. Hola Laura, me llamo Sandra y agárrate, porque como el DUDEC, mi profe de tratamiento de textos, está convencido de que sacaremos más provecho de nuestro trabajo y mejoraremos nuestra mecanografía si escribimos mails en vez de copiar alguna de estas cartas comerciales tan aburridas, eres mi nuevo contacto de correo. La verdad es que no es tan mala idea, pero ¿por dónde empiezo? Quizás siguiendo los consejos que nos ha dado el DUDEC, ¡qué miedo! Pero vamos allá, por lo menos intentarlo, ¿no te parece?